¿Qué tal señores? Muy buenos días, vengan todos ustedes, aquí venimos un día de pesca aquí con mi compa Roman Fishing Vamos a ver qué nos depara el día de hoy señores, aquí traemos ya un camarón vivo, vamos a tirar con carnada viva Vamos sobre los robalos, adelante, estamos pendientes, ánimos saludos Roman Vámonos, a ratito el vídeo señores, esperenlo, compa Paisa, saludos, saludos para todos los galleros de Mazatlán, puro gallego Muy bien amigos, ya estamos acá en el agua, ya nos aventamos el intro con el compa Paisa, compa Paisa, saludote Saludos, saludos raza, estamos aquí en los muelles fiscales de Mazatlán, vamos a ver qué se nos puede pegar, venimos por los robalos, un parguito, vamos a ver qué se pega Igual vamos a utilizar la carnada de siempre, traemos camarón vivo y vamos a tratar de tirar un ratito más con Jigs Vamos a esperar a que se vaya este globote y pues bueno Roman Fishing, no olvides, si te gusta este tipo de contenido, este tipo de vídeos, no te olvides de suscribirte, darle like, me ayudarás, es gratis Vamos, suscríbete para que te lleguen de una manera más fácil este tipo de contenidos de pesca, saludos raza, vámonos a pescar Un parguito como de medio kilo, ya nos estamos desamarrando, yo creo que nos vamos a ir para adentro porque no está pintando la pesca aquí Agua paisa, eso, bueno pues vámonos para adentro, nos vemos un rato más porque no les voy a poder grabar, pero les mandamos las capturas Háganle pues, vámonos Vamos para adentro Bueno, ya estamos dentro, en lo que nos llega la luz, en lo que nos alcanza la luz, vamos a tratar de grabar Ok, vamos a tirar Muy bien, dos pargos, dos parguitos y la verdad que está muy lento en la actividad, está muy lenta la actividad, así que vámonos Vámonos a otra área, yo creo que le vamos a dar por el mollecito acá, me están dando ganas de tirar con Jig Vamos a ver si vemos otro claro Y le seguimos mandando contenido, amigos Bien, en esta ocasión traemos el riel que viene siendo un Shimano 4,500, una varita de 6 Y pues bueno, vamos a ver Aquí la cuestión es tirar el camarón, esperar el ataque y pues ver que se nos puede pegar Allá andan los parguillos, vamos a ver que se puede pegar Aquí viene, aquí viene señores Parece ser que se acaba de pegar algo Vamos a esperar, ya nos jaló Un pargo se encuevo señores No nos dio tiempo De agarrar el teléfono para grabar ¿Qué es paisa? Pargo, pargo Pargo, mira Pargo, pargo Pargo, pargo Paisa Era vos Paisa Algo como de medio kilito Medio kilito Topa, 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 topa Eso, paisa Vámonos Vámonos Preséntame Ahí está Tres algo Tres algo, paisa No, pichín Tres algo, pichín Pargo, pichín Pargo Mira, allá coloreó, mira Pargo, pargo A otro cazuelero Uh Están saliendo los pargos, pichín Ahora voy Están saliendo los pargos Están saliendo los parguitos Están saliendo los parguitos Camaroncito vivo, señores A verlo, paisa Un reycero, ah Un reycerito Sartenero Sartenero Para zarandear Chao Cazuelero Sartén Cazuelero Sartén Cazuelero Sartén Cazuelero Sartén Sartén ¿Tú? Sartén Dó traemos como unas 6 capturas y la verdad que ha sido un tanto difícil poderles grabar poderles hacer un buen contenido con el pique con las atrapadas pero ahí llevamos el videito ahí lo vamos a vamos a tratar de mandarles el mejor contenido posible dale pues amigos ahí les mando los parquitos aquí prendió aquí prendió aquí prendió el pique aquí prendió aquí prendió se mira bueno se mira bueno el animal vamos 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 roman barbe roman barbe que buen pargo que buen pargo señores se vino se vino que buen pargo era voy roman fishing roman fishing con ese ya nos vamos casi ahí va la parqueada señores está pintando el día ahí la llevamos saludos ánimo continuamos la verdad que se nos ha hecho un poco difícil un tanto difícil poder grabar las condiciones no se prestaron hoy para la grabación así es que ahí podemos hacer unos recortes vamos a hacer unos recortes y la verdad que sí llevamos unos siete parguitos ocho parguitos y pues ahí les mandamos las imágenes saludos paisa creo que vamos vamos a despedir el video paisa bueno morros así como despedimos este videito espero que les agrade las capturas estuvo un poco difícil pero bueno ahí les mandamos las imágenes saludos roman fishing vamos suscríbete favor ¡Suscríbete!